500 millones de pesos serán invertidos por la municipalidad para financiar una nueva versión de Carnaval de Iquique que se realizará desde el 23 hasta el 26 de febrero. Carnaval que tendrá la presentación de cantantes de nivel internacional como son Luis Fonsi, Yandel, Vicentico y Los Jarkas que tienen como objetivo ser un panorama para atraer una gran cantidad de turistas a la ciudad. Nos costaba cambiar el sistema de carnavales que era lo tradicional a hacer festivales, era como cambiar lo que somos. Hoy estamos haciendo un nuevo experimento que el próximo año lo vamos a mejorar indudable. Creo que el próximo año será un todo. Con esto nosotros queremos partir ya un concepto claro que somos una ciudad turística. Según comentaron en conferencia de prensa, en esta oportunidad se buscará unir el Carnaval de Comparsas organizadas por las juntas vecinales que realizarán un pasacalle que terminará en un escenario con la actuación de un cantante hasta la medianoche. Sin embargo, todavía no está determinado por dónde pasarán los carros alegóricos y dónde estará situado el escenario para el show musical. Hasta el momento hay un monto de 75 millones donde se comprende con parsas más premios. No se ha afinado el detalle y ahí seguramente el equipo técnico lo va a ver al momento de aterrizar las bases, pero hasta ahora hay 75 millones para la ciudadanía. Por esto el alcalde y sus concejales hicieron un llamado para que las juntas vecinales se inscriban lo más pronto posible y puedan organizar un buen espectáculo para la comunidad. También todos los iquiqueños disfruten, muchos iquiqueños no tienen los recursos necesarios para alguna vez en su vida darse un lujo de pagar una entrada para un artista de esta calidad. Bueno, como es presupuesto municipal, se hace en forma gratuita, el que esté disponible, tenga tiempo y quiera, puede venir y va a poder disfrutar porque son los recursos de todos los iquiqueños. Ojalá que si vamos a jugar a la chaya sea con el máximo de los respetos, estamos con un sol impresionante, así que un baldecito de agua no vendría mal de repente participando. Un festival mezclado con carnaval que se realizará con menos de un mes de organización, que para algunos concejales será un desafío en materia de logística para lograr un buen espectáculo. Yo creo que más que el alcalde lo convencieron que esto era atractivo para la gente, es decir, no puede ser que Pica, Chana Vallita tenga su propio festival y quique no lo tenía. Espero, y otra cosa también importante, de que las comparsas, los carros alegóricos, no sean el pariente pobre de este carnaval. Según los concejales, el presupuesto asignado para este carnaval es del 0,01% del presupuesto total de la municipalidad, por lo que se espera seguir desarrollando este tipo de eventos los próximos años. ¡Gracias!